Los saludamos desde una de las cinco estaciones de Metrocruz del corredor de la avenida oriental. Sistema que ya está en funcionamiento, lo que permitirá que cerca de 16 mil usuarios se beneficien con viajes más rápidos y cómodos y sobre todo con menos tiempos de espera. En Medellín Conecta TV estaremos recorriendo las estaciones. Bienvenidos. Yo la estaba esperando desde hace rato porque me tocaba ir hasta muy lejos para volver aquí al almacén. Y realmente son muy cómodas, muy buenas, me encantan. Muy lindas, muy organizadas, mucho más orden y visualmente mucho mejor se ven. Que no tienen que estar corriendo detrás de un bus, que es muy maluco, llegando más rápido y queda más cómodo. Son muy importantes para la seguridad de los ciudadanos. Debido a que, pues, obviamente uno se va a sentir más seguro acá que estar exponiéndose en la calle para algún robo o algo. Y aquí uno va a estar más seguro porque no le va a pasar obviamente nada. Muy bien, muy bien diseñadas. El tiempo de transporte es muy bueno. Esto demoraba por ahí hora y media y ya vamos por ahí una hora. En el estado que estoy me sirve mucho porque al montarme ahí o a bajar he visto muchas cosas, un accidente o algo parecido. Pero aquí con esas nuevas estaciones ya no me toca que subir esos tres, cuatro escalones, sino pasar de la estación al Metroclus ya sin ningún problema. La alcaldía de Medellín proyecta para el último trimestre de este año que la ciudad alcance la inmunidad de rebaño. Sin embargo, lograr esta meta depende de algunas variables. Una de ellas, el compromiso de cada ciudadano de aplicarse la vacuna. Cada vez es más frecuente escuchar el nombre inmunidad de rebaño. ¿En realidad qué es esto? ¿Y por qué es importante? Cuando tenemos un gran número de personas protegidas en las cuales la circulación del virus se ve controlada, las personas que no están inmunizadas van a tener menos probabilidad de encontrarse con alguien infectado. Entonces se da, digamos, una disminución importante en el riesgo de transmisión de un virus en una comunidad. Pero, ¿qué tan cierto es que Medellín está próximo a lograrlo? En este momento en la ciudad de Medellín, un poco más de 573 mil personas ya se encuentran debidamente inmunizadas para COVID-19. Es decir, que recibieron su esquema completo de vacunación. Nuestra meta es tener, alcanzar por lo menos el 70% de la población de la ciudad, la que estimamos alrededor de un millón ochocientas mil personas. Tenemos una capacidad de colocar 27 mil dosis diarias. Esto quiere decir, en un término de dos o tres meses, estaríamos logrando esta importante meta para la ciudad. ¿Qué es lo que nos va a hacer para lograr la inmunidad? Para nosotros, lograr la inmunidad, tenemos que tener varias cosas en juego. Una, tener los insumos por parte del gobierno nacional, porque todos sabemos que las vacunas se están comprando de manera centralizada y distribuyendo de manera gratuita. La segunda es tener la capacidad instalada y así lo hemos demostrado. Y la tercera y más importante es que cada uno de nosotros lo vea como una gran oportunidad. Así estamos debidamente a colocarnos la vacuna y estemos pendientes si son vacunas que requieren una segunda dosis de asistir a completar el esquema. Así, entre todos, vamos a poder aportarle a esta meta. Es momento de conocer otras noticias y hechos destacados de la semana. En 2021, Medellín llega a una tasa de esclarecimiento de homicidios del 29%, el mejor indicador en los últimos 10 años para la ciudad. Además, 114 homicidas fueron capturados. Esto se da como resultado de la creación del Grupo Táctico Antiextorsión y del Escuadrón Antifleteo, cuyos resultados son materia de estudio y réplica en otras capitales del país. El próximo 12 de julio se reactivará el Tour Telemedellín, un recorrido interactivo que permite a los visitantes ver la producción de los contenidos en vivo y en directo, conocer a los presentadores y realizar sus propias producciones de televisión. Para vivir esta experiencia, las personas deben reservar su espacio a través del correo tour.telemedellín.tv o en la línea telefónica 448 9590 ext. 115. La próxima semana en una nueva emisión, más historias de nuestra Medellín Futuro. Gracias por acompañarnos.